El ministro de Relaciones Exteriores británico acusó a Irán de ayudar a Siria en sofocar las protestas antigobierno en este país, proporcionando equipo y apoyo logístico que arrasarían con la oposición. A su vez, el diplomático aseguró que la situación en Siria es alarmante y que la comunidad internacional debe actuar con rapidez y contundencia, aunque descarta la posibilidad de una acción militar internacional que proteja a la población, ya que el consenso en la ONU es casi imposible.